Dos pandas gigantes enviados por la Reserva Natural Nacional de Wollong, en China central, llegaron este jueves a un zoológico safari en la isla indonesia de Java, como parte de un acuerdo de cooperación entre ambos centros. Los pandas Kaitao, porcelana colorida y Huchun, lago de primavera, de 7 años de edad y con 128 y 113 kilos de peso respectivamente, aterrizaron en Jakarta acompañados por un veterinario chino tras un vuelo de 6 horas. El Zoo Taman Safari Indonesia tiene preparado un recinto de 4.800 metros cuadrados, con cuatro jaulas techadas, aire acondicionado y 10 hectáreas al aire libre de una plantación de bambú, donde habitarán durante una década. Multitud de personas se acercaron hasta el zoológico para dar la bienvenida a los pandas, que podrán visitar en cuanto termine el periodo de cuarentena. Indonesia es el decimosexto país del mundo y el cuarto del sudeste asiático, que recibe un préstamo de China para criar a pandas gigantes, un fenómeno denominado diplomacia panda que comenzó en 1984, año en el que esta especie fue declarada en peligro de extinción. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza mejoró en 2016 el estatus del panda gigante de en peligro a vulnerable en su lista de especies amenazadas, debido al aumento en su población en los últimos años.